Hola amigos, bienvenidos a este vídeo, yo soy Maleja para los que no me conocen, un placer y el día de hoy les quiero hacer la reseña de este cepillo si estás aquí quizás lo quieres comprar y no sabes, quieres saber si vale la pena o no comprarlo o quizás porque ya lo compraste pero cada vez que te vas a definir pues no te sale el rizo super marcado y quieres saberte esos trucos para que te salgan así como a las chicas en Instagram que les queda super espectacular debo admitir que yo cuando lo compré pues pensé que, o sea bueno yo lo probé y no me quedaron así como super cooles pero luego empecé a practicar, a practicar y siento que ya realmente me queda super super lindo y si vale la pena comprarlo así que si quieren saber todos los trucos quédate viendo este vídeo quiero comenzar diciéndoles que este cepillo es un cepillo que sirve para desenredar y también para definir sirve para personas lisas y que también tienen el cabello rizado, ondulado o afro pero creo que más sobre todo a rizadas y onduladas bueno, está compuesto como por varias hileritas, viene como con una cosita aquí que los agarra aunque realmente yo la tenía puesta pero como cada vez que la ponía se zafaba así que decidí quitársela me gusta realmente usarlo mejor así el precio fue de 32 mil pesos colombianos, no me parece caro por la utilidad y este es el cepillo más caro que yo tengo y creo que ya no voy a comprar más porque tengo como 3 o 4 y creo que de los que tengo este es el que más me gusta por lo rápido que es y por la forma en que define entonces bueno, ahora sí vamos a comenzar con la definición y cómo lo hago yo para que me queden así super super definidos sin gastar tanto tiempo y hacerlo super rápido, así que vamos a la definición bueno, aquí ya tengo el cabello dividido por secciones y lo que voy a hacer ahora es humedecer un poquito miren que el cabello está como un 60% húmedo, miren que se ve bastante, o sea ya se ve como más sequito entonces voy a humedecer un poquito solamente y ahí está el truco, el primer truco con este cepillo porque cuando yo lo empecé a usar con el cabello, o sea empapado porque también hay una forma de definir con el cabello empapado realmente no me cogió bien el rizo sino que se me frizó mucho arriba, o sea pasa esto que queda como el rizo abierto y no queda como el rizo formadito, entonces ese es el primer truquito que les voy a dar si van a definir con este cepillo prueben primero con el cabello un 80, un 70% húmedo, no empapado en esta ocasión voy a usar esta crema que ya les había dicho la reseña y voy a aprovechar porque también quiero que vean como me queda con estos productos, así que voy a utilizar esta crema de Knicker con el gel que es el gel más fuerte este, ustedes si quieren pueden hacerlo o si no tienen gel bueno lo pueden hacer con el gel de linaza que también les tengo la receta por ahí en el canal y también les enseñé como aplicárselo, pero pues simplemente les digo como excepción porque a mí realmente me gusta aplicar siempre crema y gel, ¿por qué? porque me queda como más pegadito el rizo básicamente por eso y porque me duran más, pero si ustedes solo quieren aplicar crema también lo pueden hacer ya apliqué la crema y apliqué el gel y ahora sí les voy a mostrar, aquí estoy desenredando con el mismo cepillo y ahora sí vamos a definir, entonces me aseguro de que no quede nada cerca, o sea que todo, que el cabello que el tramo que voy a definir quede solito y yo cojo muy cerca del cuero cabelludo, o sea lo más cerca que yo pueda voy a deslizar y voy a agarrar aquí, voy deslizando, miren como se forman, eso van a ser rizos suelto y sacudo un poquito y aquí les quiero mostrar, ahí ya hay varios rizitos, o sea ya aquí tenemos rizos y este mismo proceso lo voy a repetir en todo el cabello, o sea voy a hacer lo mismo aquí humedezco, aplico gel, perdón, aplico crema, aplico gel y luego aplico y paso el cepillo, simplemente eso entonces miren aquí, yo aquí tengo como un mechón por arriba, lo voy a voltear acá y bueno voy a desenredar, paso el cepillo, agarro arriba y dejo caer y sacudo si ven que por aquí por ejemplo estos rizos que a mí son como mucho más difíciles de definir yo si los hago en rizo a rizo y listo, si veo que quedan como por ahí huérfanos hago ese proceso y ya tengo un tramo que es el de abajo definido, ahora voy a coger el otro tramo que tengo arriba y hago el mismo proceso, voy a coger el cepillo, a mí me gusta pasarlo hacia abajo porque tengo mayor control que hacia arriba entonces cojo el cepillo, agarro en la parte de arriba, estiro y suelto y miren que ya aquí hay muchos 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 rizos estos que están aquí en la parte como de la orejita, si son re rebeldes, entonces estos si los hago con rizo a rizo pero miren que ya llevo casi la mitad del cabello y es súper 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 rápido voy a hacer lo mismo de este lado y ya les muestro cómo va quedando, miren cómo se van viendo los rizitos van quedando supremamente lindos aquí lo que voy a hacer es simplemente repetir todo el proceso en el cabello y lo mismo cuando veo que tengo un rizito que no se define muy bien lo termino de arreglar por decirlo así con el rizo a rizo, si ven yo cojo un tramo que es pequeño, no cojo un tramo muy grande y hago una pequeña fuerza hacia abajo, o sea no solamente lo deslizo sino que hago como una pequeña fuercita hacia abajo en esta zona del frente yo también estoy, bueno aquí lo que hice fue coger el cepillo hacia arriba por comodidad, ustedes lo pueden hacer hacia arriba o hacia abajo lo hacen hacia arriba, en este caso lo que hace es que quede un poquito más levantada la raíz pero si ustedes lo hacen hacia abajo no hay ningún problema porque al final con el trinche también pueden sacar volumen así que no es necesario, o sea como que ustedes simplemente pasen el cepillo hacia arriba para que les quede súper levantada la raíz no es como una regla de oro realmente una duda que puede surgir es que quizás cuántas veces tengo que pasar el cepillo las veces que ustedes sientan que queda bien formado el rizo, si se dan cuenta yo lo paso hasta tres o cuatro veces cuando me doy cuenta que ya realmente el rizito como que se formó miren aquí yo lo pasé dos, tres veces y ya yo veo que el rizo sale fácilmente pero cuando no es así yo lo paso más veces aquí les voy a mostrar cómo hago el frente aquí esta parte del frente sí me gusta hacerla hacia adelante para que quede un poquito más levantada pero también porque tengo mayor control del cepillo entonces aquí sí me aseguro de que el rizo quede súper formado miren en esta parte yo iba a coger un muy poquito pelo pero me di cuenta de que ya me iba a quedar como muy frisudo o sea cuando cojo muy poquito también puede que no se forme bien el rizo entonces tiene que ser como no mucho pelo porque al final te queda como mal formado en la parte de arriba y no muy poquito porque a veces se frisa mucho el rizito y no se alcanza a formar el bucle entonces hay que buscar como ese balance ya la parte del frente sí lo hago rizo a rizo pero si ven es muy poquito el rizo a rizo que se hace y se ahorra muchísimo muchísimo tiempo este es el resultado con el cabello húmedo y ya les voy a mostrar cómo queda el cabello ya totalmente seco con este cepillito así se ve el cabello ya seco si ven tengo cast o sea que es como que queda durito pero no se preocupen pero miren el resultado tan lindo con la definición o sea miren los rizos que se ven bastante definidos acá tengo dos que se dañaron o sea dos que se frisaron arriba miren este y por aquí tengo otro que se frisó por arriba pero lo único que hay que hacer es coger un poquito de crema y arreglarlo no pasa nada pero para que la mayoría o sea que la mayoría queden súper definidos se ve súper bien otra cosita que pasa con este tipo de definición que es con cepillo es que los rizos se tienden a agrupar en la parte de abajo aquí se notan como cuatro miren aquí estoy sacando varios y simplemente lo que hay que hacer es con cuidado ir separándolos para que no se esfricen tanto o sea como para que no se espeluquen tanto pero el resultado es muy lindo lo que voy a hacer ahora ya ahora sí como para finalizar o sea este es como el segundo pasito es aplicar voy a aplicar una gotita de aceite el que ustedes tengan esto me lo preguntaron en el otro video de el gel de linaza que yo les explicaba cómo se hace entonces yo lo que hago es aplicar un poquito de aceite en mis manos miren estoy aplicando un poquito de aceite y a mí me gusta hacerlo yo sé que mucha gente hace esto pero yo he descubierto que no me funciona tanto o bueno que me demoro mucho entonces yo lo que hago es esto yo hago así y hago como un rizo grande y suelto y ya siento que se le quita la dureza del cabello o sea como que estiro y no hago scrunch porque siento que se me frisa mucho voy a hacer lo mismo del otro lado voy a tomar un poquito y voy a hacer como un rizito y listo en este caso bueno yo voy a intentar bueno voy a hacer la finalización simplemente sacando volumen separar bien los rizos y ya les muestro o sea el resultado de verdad 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 es que simplemente separar los rizos quitarle el cast completo y sacar volumen en la raíz y ya les muestro el resultado de verdad verdad y ahora sí con toda esta definición ahora sí ya les saqué un poco de volumen al cabello y este es el resultado final ahorita les muestro cómo queda por la parte de atrás por aquí se los pongo por aquí para que vean cómo quedó por la parte de atrás pero realmente ya así como conclusión del cepillo si vale la pena comprarlo si vale la pena comprarlo de verdad o sea te ahorra mucho mucho tiempo yo creo que si no lo hubiera o sea si no lo hubiera estado grabando me demoró máximo unos 15 minutos realmente en todo el cabello porque ustedes ven que yo hago secciones pequeñas pero si ustedes son de los que les gustan las secciones más grandes lo pueden hacer cuál es el problema cuando hacemos secciones muy grandes qué pasa esto qué me pasó a mí aquí que este rizo quedó frisado arriba el otro truquito que yo les había dicho que lo hagan desde arriba muy arriba porque a veces o sea bueno dale que en la rapidez de estar definiéndose uno no o sea uno no lo hace desde el pegue desde el pegue entonces puede que te quede un poquito frisado como pero yo no lo veo como todo negativo porque hace que te dé volumen en esta parte entonces se te da el cabello como más como como que tuvieras mucho más pelo ¿no? entonces eso chévere listo creo que ese eso es todo por hoy ese es todo el video este es el cepillito si lo prueban si lo tienen si prueban los troquitos que les doy y les funciona cuéntenme en los comentarios y obviamente los invito a suscribirse porque así también me ayudan a crecer y nos vemos en un próximo video cuéntenme también qué les gustaría ver por aquí qué otra técnica de definición qué otros truquitos no sé si quieren aprender a hacer rizo a rizo cómo me funciona a mí o fitagen o scrunch en fin cuéntenme en los comentarios gracias por llegar hasta el final nos vemos en un próximo video chao 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 Gracias.